Bueno, acá les damos la bienvenida a Laura de Hierbas Medicinales. ¿Cómo estás, Laura? Un placer, como siempre, acá. Encantada de tenerte. Y para mí es un placer venir, compartir la información de Hierbas Medicinales, que nos ayudan en el día a día para trabajar diferentes momentos de nuestra vida. Vamos a seguir hablando de las emociones, de todo lo que tiene que ver con la prosperidad. Para las emociones trajimos el Burukuyá, que es una hierba medicinal muy conocida en Uruguay. Se llama Burukuyá o pasionaria, la hierba de la pasión. Todo lo que tiene que ver con el amor, las emociones, con todo eso, con lo que nos conecta, con lo más lindo de poder disfrutar. Y no tanto, pero cuando no disfrutamos tanto aprendemos. Entonces, pero a su vez esta hierba medicinal nos lleva a vivir muchas emociones y sensaciones, desde calmarnos todo lo que es la ansiedad, de calmarnos todo ese nerviosismo que a veces no sabemos por qué es, nos saca de la irritabilidad, nos ayuda a estar serenos, a estar calmos, a poder descansar, a poder dormir. Son esas cosas que necesitamos en este momento para, seguimos con el mismo tema, ¿no? Terminar el año porque está todo el mundo queriendo resolver situaciones o cerrar ciclos para arrancar otros nuevos pensando ya en el año próximo. Entonces, bueno, es una hierba medicinal que te ayuda a descansar para, si descansamos, tenemos claridad mental al otro día. Entonces, bueno, es una hierba medicinal para tenerla en un botiquín, como estábamos hablando del programa anterior, un botiquín a mano siempre para que nos ayude a eso, ¿no? A serenarnos, a tranquilizarnos y, bueno, poder sacarlo mejor al otro día, ¿no? Porque esos estados de angustia, depresión, depresión leve, ¿no? Son los que nos dejan avanzar en la vida. Entonces, es muy importante tener una... Uno cuando ve la flor de la planta, vemos que tiene, bueno, un montón de colores, pero el color es violeta, lila y verde, ¿no? Y tenemos que pensar que el lila y el verde o el violeta y el verde son colores que ayudan a calmar y a sedar. Y después el fruto es naranja, que tiene que ver con la alegría. La alegría. La planta es una planta muy completa, ¿no? De verla es divina, porque a mí me encanta. Es hermosa. Y, bueno, sus flores son exquisites. La flor realmente es una belleza y, bueno, ayuda para muchas más cosas de las que uno cree. Porque solo la ve por el lado de sedante, no dormís bien, te tomás un tecito, pero tiene como esa cosa mucho más de equilibrio generalizado para poder enfrentar situaciones que a veces nos generan tanto estrés como cerrar el año. Sí, total. Porque, quieras o no, en este momento estamos todos pensando, ¡ay, se viene el fin de año, ¿no? Y todo lo que no hicimos. Y hay mil cosas que no hicimos porque estuvimos casi un año y medio en pandemia, casi dos años en pandemia. Entonces, todo quedó para después. Total. Y eso genera que uno esté como muy ansioso ahora. Claro. Y lo importante, ¿no? Lo que vos hablabas ahora de la flor, ¿no? No solamente de toda la parte aérea, lo que vamos a consumir. Simplemente con verla, con... Si uno se la pone igual en una agenda, en la pantalla de un celular, ¿no? La importancia que tiene eso, ¿no? El violeta te transmuta, la naranja es la alegría de vivir. Tenemos todos esos colores que nos ayudan a como salir adelante, es decir, encontrar la sutileza y la belleza de lo que nos brinda la naturaleza, ¿no? Este... Y, bueno, el burukuyá es eso, ¿no? Nos da esa tranquilidad, serenidad, para poder continuar, ¿no? Que más allá de eso que nos destabilizó, podemos llegar a encontrar el equilibrio y la armonía para seguir adelante, ¿no? Y, bueno, es una hierba medicinal que se usa mucho acá en Uruguay, crece de forma silvestre, es importante que la gente no la arranque, simplemente corte el que quiera una florcita que corte la florcita para no depredar todas las hierbas medicinales. Y, bueno, es muy conocida y es una hierba medicinal que todos deberíamos de tener en casa, ¿no? Esos días de estrés que llegamos a casa, o, por ejemplo, estamos como cansancio mental, agote mental, es una hierba medicinal que te ayuda como a bajar las revoluciones, a equilibrarte emocionalmente, porque no solamente es bajar las revoluciones, es decir, todo está bien, lo que pasó, pasó, y, bueno, mañana será otro día. Pero tiene esa cualidad esta hierba medicinal de, yo como digo, yo siempre le busco la parte de lo místico, ¿no? Pasiflora, de la pasión, del momento, de buscar ese momento propio para cada ser humano, ¿no? Entonces, bueno, lo que te lleva, por ejemplo, cuando vos ves esta flor es como te hipnotiza y lo único importante en ese momento es la flor. Entonces es como ese momento, ese mundo que se genera en ese momento entre cuando uno toma una infusión y la persona que lo está ingiriendo es eso, ¿no? Es mi momento, es amor a mí mismo y, bueno, eso es lo que necesitamos, ¿no? Que nos enfoquemos en nosotros. Tomarla de noche, ¿no? No, se puede tomar en el día. A mí me da tantos sueños que si me la tomo de día al mojo. Sí, pero no nos olvidemos que hay personas que son hipertensas, que están continuamente sobreexaltadas, que necesitan una respuesta y no la tienen. Ahí se puede usar. Ahí se puede usar, sí. Sí, porque nosotras de repente tenemos otro enfoque, otra visión, pero hay gente que está todo el día con un mismo tema. Entonces eso es lo que genera, o una misma preocupación, ¿no? Entonces eso es lo que genera esa ansiedad, esa angustia que no está buena para uno mismo, ¿no? Para el diario vivir. Para el diario vivir. Entonces por eso recomendamos el burukuyá. Sí, sí, porque evita males mayores en realidad. Evita males mayores y lo que estamos haciendo es una prevención de cuidarnos para evitar todas esas situaciones que a su vez generan una tensión muscular, ¿no? Entonces al generar una tensión muscular es una contracción del cuerpo y, bueno, el beneficio del burukuyá es eso, ¿no? Te libera de las emociones que no te dejan avanzar. Totalmente. Y bueno, después trajimos la menta. La menta, yo siempre digo que es la mente, ¿no? La mente, la vitalidad, las ganas de crear, la concentración, el enfoque, hacia dónde vamos. Para mí la menta es un excelente, aparte, un excelente digestivo, como venimos hablando, todo aquello que no digiero emocionalmente. Simplemente me tomo una infusión de menta. La menta sí es una hierba que la podemos tomar fría o caliente. Te lleva a eso, ¿no? A poder digerir todo aquello que no estás digeriendo en tu vida o simplemente ayuda a todo lo que es el metabolismo, si no tenés ningún problema, te ayuda a todo lo que es el metabolismo, a eliminar toxinas. Y es un excelente regulador de la temperatura del cuerpo. Eso es fantástico. Incluso los días de mucho calor, tomar una menta te ayuda a enfocarte, a no transpirar tanto. Si vas a la playa, no tener tanto calor y poder disfrutar de los momentos, porque hay personas que sufren de mucho calor o mujeres en la época de la menopausia. O, por ejemplo, los hombres que tienen hiperhidrosis, lo que significa es que transpiran mucho. Simplemente con una menta te ayuda a regular toda esa temperatura hormonal del cuerpo que nos da este beneficio. Sí, la menta tiene como muchas propiedades. Más allá de las medicinales, la menta realmente es una hierba que ayuda cuando, por ejemplo, estamos por dar exámenes, cuando vamos a dar pruebas. Cuando fuimos a presentarnos en una entrevista laboral, la menta nos da la posibilidad de tener la claridad mental suficiente porque, por un lado, nos calma, nos equilibra, pero también nos deja pensar como libera el pensamiento. Mente abierta para recibir y percibir las oportunidades que nos está dando la vida. Por eso pusimos que es una hierba de la prosperidad. Yo digo menta, mente, es eso, abrirse a las nuevas posibilidades que nos está dando el universo de ver las cosas. Estar alerta. Estar alerta, ver las cosas de otra manera y, ¿sabes qué? Eso de recibirlo, ¿no? De permitirnos recibir lo que realmente es para nosotros, ¿no? Nos da esa apertura a la mente y te da esa libertad de no importar lo que piense el otro, ¿no? Sino simplemente ser uno mismo y esa sensación de poder respirar. Porque cuando lees una menta, por ejemplo, tanto en una infusión o un aceite esencial, te da esa sensación de poder respirar, ¿no? Y esa sensación de poder respirar como estar en el mar es como la sensación de vida, ¿no? O sea, de oxigenación en el cuerpo que nos da esa vitalidad que necesitamos para tener la cabecita oxigenada para poder recibir toda la información que necesitamos para ser prósperos, ¿no? ¿Qué tal la combinación con la damiana de la menta? Es espectacular. Como para estar alerta, ¿no? Para estar alerta, ¿no? Sí, estás alerta y a su vez estás concentrado, estás enfocado. Es lo que veníamos hablando. Sí, porque tienen como características... No se pisan, pero son hierbas que se potencian, me da la impresión, ¿no? Sí, por ejemplo, como vos decías, si tenés que dar un examen para resolver las preguntas, por ejemplo, si tenés que resolver un negocio, estás en un proyecto nuevo, te da claridad mental, la menta, a su vez la damiana te da ese impulso que necesitas como para seguir adelante y, sí, se combinan perfectamente las dos hierbas. Claro, porque cuando ibas hablando dije, me parece que con la damiana también puede como que engancharse. O sea, todas las que vamos viendo, porque en realidad no podemos ver más de dos porque no nos da el tiempo. Sí, total. Pero bueno, el cuaderno de anotaciones de las hierbas lo tenemos que tener y darnos cuenta nosotros cuáles son las que podemos mezclar porque hay un montón que podemos mezclarlas y, bueno, y usarlas. Y usarlas en el día a día. Bueno, también estas dos hierbas las podemos usar en baños, en defumadores, como para tener otro uso de las hierbas medicinales. Sí, sí. La menta también se cocina con menta. Han hecho unas lindas ensaladas con burukuyá y ponen las flores del burukuyá arriba también como decorativas y igual son comestibles. Entonces, bueno, ir buscando un poquito toda la sinergia de posibilidades que nos da el mundo de hierbas medicinales para poder consumirlas y saber que tenemos una manera natural de cuidarnos con hierbas medicinales. Totalmente. Gracias. Un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.